Fonzi Eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que él nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón De cuando mi boca se perdí en tu piel No hay que hacerlo fiel cuando ya no hay amor, no hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo No como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo No como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que 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 quiera como yo Esa carita que no tiene nadie, bailando aquí en el medio de la calle, y así nada más me enamoró. Quisiera que esta noche no se acabe, es imposible que te quiera como yo. Báilalo, báilalo. Báilalo, 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 báilalo. Quisiera que esta noche no se acabe, es imposible que te quiera como yo. Báilalo, 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 báilalo. ¿Qué hace pensar en el niño que no puede no te amar? Él es grito por el cuerpo que tienes. No deberías tener que dar todo lo que tienes, dar todo lo que tienes. Dónde todo lo que tienes, dar todo lo que tienes. Dónde todo lo que tienes, porque te has dado amor. Me olvidaré, baby, me olvidaré. Me olvidaré. Me olvidaré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!